Siboney La miel puso su dulzón Ven a mí, que te quiero Y que en todo tesoro eres tú para mí Siboney A la tuyo de tu palma pienso en ti Siboney Siboney A morir A morir A mí te quedó bárbaro Si no eres la queja de mi voz Siboney Si no tienes me moriré de amor Siboney Siboney Oye el eco de mi canto de cristal A morir 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 ¡Azúcar! 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 me ha dejado de ti seriamente no es por demás, yo no pienso de vos somos diferentes Ahora, ahora en mano, ahí con el montón ahora Grina, todo en la vida se paga en la vida se paga Grina, todo en la vida se paga en la vida, yo en la vida no te valgo Todo en la vida se paga en la vida se paga Grina, todo en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.